Voy a venir, voy a bailar Muy bien señoras y señores Bueno, yo no sé si Eric alguna vez en su vida se habrá imaginado bailar un synchro dance Un synchro dance, el chico de la cumbia Que había iniciado la cumbia, ahora tiene que bailar synchro dance Marley Figueredo, ¿cómo estás? Bienvenida Súper bien, súper bien Me re divierte el entrar y escuchar la música de Eric Pero no, hay que ver otra música Porque cada vez que entramos tengo que escuchar su música Si le podemos poner algo que vaya más con Eric Tenés algo electrónico, por favor, un tunchi-tunchi bien arriba O la música que usa Milva de presentación se la vamos a prestar a Eric de repente Y quizá le puede quedar bien también Ahí está por ejemplo, a ver, entra Eric y ponemos esta música, por favor Perdón, la música de Milva, la prestamos a Eric No, a Marley le queda perfecto, mi vida Eric no sabe seguir para atrás y para adelante ¿Qué hago con esta música? ¿Cómo estás Eric? ¿Te queda la música o no? No, o sea, yo no bailo música de Troll, oigo Pula, oigo Pero si no, pero Es música electrónica Música Electrónica Música de Trollica No, electrónica No sé, loco, si desprecias mi música, yo también desprecio esta porquería Yo en ningún momento desprecié tu música Yo lo que dije es que estoy cansada de escuchar siempre la misma música O sea, yo no desprecio ni un tema Para mí toda la música, para mí es arte Y el arte yo aprecio desde un punto, de todos los puntos Y todo tipo de música Bueno, ya hay cosas que aprecio también desde ciertas ópticas Que quizá algunos no pueden apreciar Voy a reír, voy a bailar Y todo tipo de música